Bienvenido a un nuevo concierto del ciclo de conciertos RC Artist Series. Mi nombre es Rocío Sánchez y voy a interpretar un programa de conciertos dividido en dos partes. En la primera parte voy a interpretar piezas con una réplica de una guitarra romántica y en la segunda parte voy a interpretar piezas del repertorio de la guitarra clásica, concretamente el repertorio de música española y algunas músicas del mundo. Voy a comenzar con una pieza de Juan Sebastián Bach, concretamente Andante y Alegro, de su sonata número 2, original para violencia. Andante y Alegro 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 Amén. 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 Bueno, pues voy a continuar ahora con una pieza del periodo romántico de un compositor español, concretamente Dionisio Aguado, que fue un compositor español que introdujo una gran cantidad de mejoras en cuanto a la técnica y al instrumento de la guitarra. Concretamente voy a interpretar su fandango variado. Concretamente voy a interpretar su fandango. 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 Música Pues voy a continuar la segunda parte del concierto con la guitarra clásica y voy a comenzar con una pieza bastante conocida que es el tango en sky del compositor Roland Jens. Música 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 Bueno, pues ahora voy a continuar el concierto con una pieza de Japón, concretamente voy a interpretar Sakura, del compositor Yoki Hiro Yoko y bueno, es una pieza que se trata de un tema con variaciones basado en una melodía popular japonesa titulada Sakura, pues Sakura de Yoki Hiro Yoko. Música 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 Asturias, que bueno, aunque es original para piano, es muy tocada a la guitarra. Incluso hay mucha gente que la conoce más por su interpretación o sus transcripciones a la guitarra que al piano. Pues Asturias de Isaac Alvini. Música 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 Bueno, pues llegamos al final del concierto, quería dar las gracias a Royal Classic por su apoyo, por el apoyo que nos brinda a una gran cantidad de guitarristas, también por la iniciativa de este ciclo de conciertos, a Juan Grecos, a Carmen y a toda la plantilla que trabaja con ellos. Y bueno, voy a terminar el concierto con tres danzas españolas de Gaspar Sanz, que concretamente voy a interpretar Pasacalle de la Caballería de Nápoles, Niñona de Cataluña y Canarias. Música 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 Música